Llegaron esos tres delincuentes y lo encañonaron, se lo llevaron a los todos, lo llevaron para arriba, para la casa de ellos y arriba. Ahí le dieron tres plomazos a mi hijo en su habitación buscando prendas, pero ya mi hijo había aprendido toda esa prenda. Luego cuando mi esposo llegó, que va con su pistola, le disparó el que estaba en la escalera, me le dio los tiros y se dio la nuca también. Que esos delincuentes paguen por la muerte de ellos. Mi hermano era un hombre de trabajo, mi sobrino también, y vinieron a la casa de ellos a matarlos, a quitarles la vida aquí. Queremos pedirle a las autoridades que se haga justicia, porque este hecho que ha ocurrido no puede quedar impune. Aparte de los fallecidos, también resultó herido una tercera persona de nombre Staglin. Este hecho ha consternado a toda una comunidad, ya que aseguran que los fenecidos eran personas serias y trabajadoras.